Robert, querido, ¿todo bien? ¿Todo bien? Siempre he estado verte Igualmente Gracias ¿Cómo va todo? Bien, tranquilo La tuvimos a Pampita hace poquito en el programa, no sé si la viste Sí, sí, por supuesto Cuando vas a los programas te quedás viendo las preguntas Trato de verlas, siempre me gustó, por supuesto No siempre se puede, pero me encanta Sí, yo soy un gran fan de Pampita y todos sus productos Viste que dijo que está muy... Cuando le preguntaron por vos, le preguntaron a Ángel Estoy recontra enamorado Estamos recontra enamorados Viste que va a ser una comedia romántica, Pampita Sí Y le preguntaron en la especulación era Si va a estar Benja Vicuña como protagonista en la película ¿Cuál es la pregunta? Me encantan los silencios ¿Cuál es la pregunta? ¿Con qué te puedo ayudar, Alejandro? Me dijiste Alejandro, ahora me dijiste Alejandro ¿Cómo es que te diga? No, no, te puedo, te puedo Bueno, me puse Te sentiste retado ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es Viste que contestó ella y dijo Sí, obviamente, ¿trabajaría si con Benjamín? No, había toda una especulación Volver a trabajar Benjamín Roberto Monitán No, te he tragado ¿Te llevó algo de eso? ¿Todo algún día una comedia romántica con Benjamín? ¿O no? ¿Qué sé yo? ¿Quién sabe? Bueno, Ale Ah, me abandonaste, pregúntale Digo, cinco minutos ¿Una más? Bueno, dale, dale ¿Vos con Benjamín me gustaría? ¿Por qué no los dos en la película? Ya hay dictamen de estrello, toda mi carrera política Este, no, todo es posible Benjamín me parece un actorazo Así que nada, le agregaría seguramente mucho valor Viste cómo se especula Vos sabés cómo es esto de siempre Uy, la especulación siempre cuando hay una película y demás ¿Qué va a decir Roberto García Monit? Estoy muy orgulloso de Pampita Profesional La apoyo en todo lo que decida Y sé que lo va a hacer muy bien Muy bien ¿Te dijo, a vos te llevó que por ahí podía hacer con Benjamín la peli? ¿O nada que ver? Yo creo que además es un tema de los medios Pero todo esto siempre sirve, publicidad Así que ojalá, nada, le ayude a que sea un mega éxito Independientemente de la calidad del arte que va a ser muy bueno Que además este... Venimos hablando mucho de los ex Y lo pregunto con buena leche Si vos vieras un beso entre ellos ¿Te generaría celos o nada? Que ver vos es pavada Para nada, no, para nada Comida romántica tiene un... Además todo es muy sutil Así que no habría ningún motivo Confiamos mucho Imagínate que no podría estar con una mujer así Sin tener celos Confío muchísimo en ella Ella me transmite todas las seguridades Que hacen que yo además No me dedique ni un segundo a pensar en esto Si deciden que la película es Pampita Benjamín Es que porque piensan que son el mejor producto Para los actores que tienen que componer sus personajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!